¡Suscríbete! Yo, aquí, cuando aparecía aquí, o sea, me dijo What the fuck, está como muy encarcelado Está muy padre, la verdad Y bueno, chicos, antes de todo les quiero comentar de que este server Pues, básicamente, tiene, pues, diferentes Modos de juego, tiene aventura, tiene parkour Tiene economía, tiene PvP, tiene Roleplay, tiene survival y además tiene Minijuegos, que está bastante bien, o sea, está bastante Padre el servidor y, la verdad, tiene una capacidad Bastante buena, como podemos ver, por aquí tenemos Lo que viene siendo unos carteles Por allá tenemos lo que viene siendo el lobby, que básicamente Aquí tenemos el lobby, aquí tenemos Pues, básicamente, se llama Immortal Fantasy Es algo como tipo fantasy, la verdad Y, pues, nada, chicos, por aquí nos dice cómo registrar Mucha gente me pregunta en cada video, chicos, que Servidores me dice, oye, ¿cómo me puedo registrar? Pues, es muy sencillo, incluso a la hora De meterte al servidor, en el chat Te aparece cómo registrarte y solamente te pones Barra, registre, espacio y tu Contraseña y después, ya que te metes otra vez al servidor Cuando desees otra vez entrar, pues, solamente Pones barra, login Y la contraseña, que básicamente Es muy fácil, o sea, por acá tenemos lo que diciendo Pues, todo el lobby, vamos a ver Vamos a investigar un poquito más el server Que está bastante bien, por acá tenemos lo que dice Este servidor es muy sencillo, solamente lo que tienen que hacer Es salirse de Minecraft Pro Edition Es básicamente, métanse el Minecraft Pro Y bueno, chicos, para que este servidor Es muy sencillo, solamente lo que tienen que hacer Es usar Minecraft Pro Edition, darle aquí a jugar Aquí a un lado de lo que diciendo Pues, de mundo, Reams, tenemos la sección De amigos, ahí le vamos a dar Y a un lado de añadir amigos, tenemos un botoncito El cual le vamos a dar ahí, y le vamos a dar aquí Donde dice IP, aquí solamente tenemos que rellenar Las cositas del servidor, en este caso solamente Tenemos que rellenar la IP y el nombre La IP es if.mcp.com Perfecto Esa es la IP, chicos Y acá el nombre solamente Tenemos que poner un nombre que sea En este caso vamos a poner Ahora, le damos en hecho Y añadir servidor En este caso me parece que el señor El señor El servidor ya está añadido Debido a que pues estamos haciendo momentos ahí Y bueno, chicos, espero que les haya gustado Este increíble servidor La verdad está súper genial Tiene un montón de cositas que hacer Y la verdad está súper genial Es como tipo fantasías Y está muy loco Y pues nada, chicos Espero que les guste La verdad es un servidor bastante bueno En el tema de Faction Y la verdad Me lo recomendaron muchos de ustedes Al igual que también, como les digo Tiene economía Y básicamente está enfocado un poco en su rival Al igual que también tiene PvP Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado Yo me despido Cuídense mucho Adiós Y bueno, si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero